Diego Soldano Enfurece y se queja de que no hay nada de comida en la casa de los famosos Tercera temporada, semana número 5 Jueves de nominaciones Vamos a comenzar Pues bueno, en esta ocasión Diego Soldano pues prácticamente estuvo platicando con Arturo Carmona Sobre que no hay nada en el refri, literalmente fue, abrió el refri y dijo Ay, no hay nada para echarle esto al otro Pero pues ahí yo siento que sí tiene un poco la culpa de la producción Porque, guau, o sea, ¿cómo vas a darles a dos personas a media semana Cuando ya compraron, cuando prácticamente tendrías que darles por lo menos la mitad del presupuesto O sea, 100 dólares para que compren esos 100 dólares de comida Para los famosos que acaban de entrar Y Diego pues está quejando de que no hay nada en el refri Como les digo, pues sí vienen de otra vida Que no están acostumbrados a vivir sin comer O que no tengan nada en el refri Y esto les está afectando a ellos Por eso dije, no hay ni crema, ni un C O sea, que prácticamente está diciendo que no hay ni maíz para echarle a su pan No sé qué traía en la mano para comer Pero al final de cuentas yo siento que esto está sucediendo en la casa de los famosos Porque prácticamente, pues sí, no hay comida Que la producción sí también tiene la culpa por no darle esos 100 dólares Para que acabaran en la semana O sea, eran 13 semanas recuerdo Y de por sí entran otros dos Como que no concuerda esa situación Pero díganme ustedes, ¿qué opinan? Recuerden suscribirse, compartir, darle like Para más contenido de la casa de los famosos tercera temporada Nos vemos en un próximo video Chao, chao